DirecTV impulsa iniciativas que generan cambios positivos para la sociedad y el cuidado del medio ambiente. Por cuarto año consecutivo se une al evento medioambiental Premios Latinoamérica Verde que reconoce iniciativas de proyectos enfocados en el cuidado de la naturaleza. Me acompaña Camila Moreno que es la gerente de Relaciones Públicas y Responsabilidad Social de DirecTV para contarnos más detalles. ¿Cómo estás Camila? Bienvenida. Hola María Antonieta, muchas gracias por la invitación. Encantada de tenerla por acá y es que DirecTV trabaja con su plataforma de responsabilidad social Amigos televidentes Generación DirecTV, la cual se enfoca en cuatro pilares. ¿Cuáles son estos pilares Camila? Hola, bueno, el primer pilar es el de sustentabilidad. Tenemos otro pilar que es enfocado en el tema de educación. También tenemos un pilar enfocado en el tema del voluntariado y nosotros regalamos espacio, aire a fundaciones para poder transmitir sus iniciativas. Ahora, DirecTV Ecuador como aliado estratégico de comunicación de Premios Latinoamérica Verde 2017 enfoca todos sus esfuerzos en difundir las iniciativas. ¿De qué manera lo van a hacer? Ok, nosotros como aliados estratégicos de los Premios Latinoamérica Verde trabajamos de diferentes maneras. Una de ellas, vamos a hacer el streaming de todo el evento que se dará lugar del 22 al 24 de agosto y vamos a cubrir en su totalidad. O sea, van a haber foros, van a haber charlas, va a estar la gala y vamos a hacer el streaming del evento total. Ok, ¿y cuál es el objetivo principal de esta unión que ustedes han establecido? Ok, nosotros como DirecTV, como tú sabes, es la operadora líder en televisión, empagan todo lo que es entretenimiento, deportes y tecnología, pero nosotros estamos bastante enfocados en cómo podemos ayudar a la sociedad ecuatoriana y obviamente en el tema de sustentabilidad, al ser uno de nuestros pilares, es súper importante poder ser el aliado de comunicación y poder transmitir, no sólo a nivel local, sino a nivel regional, esta gran iniciativa de proyectos. Bueno, aquí quiero recordarles a nuestros amigos televidentes que Premios Latinoamérica Verde será transmitido, como lo decía Camila, en vivo a nivel internacional vía streaming del 22 al 24 de agosto. Usted no se lo puede perder, esto es desde Guayaquil. Y adicionalmente, DirecTV transmitirá algunos videos del 2016. Sí, las mejores iniciativas del 2016 son cinco videos que DirecTV también, como aliado de comunicación, ayudó en el desarrollo. Y lo tenemos de manera exclusiva, lo vamos a transmitir en nuestros canales, en OnDirectTV, en DirecTV Sports y en otros canales que tenemos dentro de la grilla. Camila, ustedes han estado ya durante cuatro ediciones en Premios Latinoamérica Verde. ¿Cómo han visto esta evolución en las prácticas del ambiente? O sea, la gente ha tomado más conciencia, hay más iniciativas. Ha sido increíble el crecimiento que ha tenido la convocatoria, sobre todo de Premios Latinoamérica Verde. El primer año se postularon, pero a medida que han pasado los años, ha habido un crecimiento increíble y este año han sido más de 2.400 los postulados. Se han incrementado totalmente las propuestas. Y los países. Ha sido una iniciativa de verdad espectacular y eso nos muestra que la gente sí tiene más conciencia. Qué bueno Camila. Y además en el marco precisamente de Premios Latinoamérica Verde se ofrecerá la exhibición de casos y proyectos finalistas, foros sobre financiamiento verde y también políticas públicas medioambientales. Y la gala, por supuesto, de premiación que reconocerá a los mejores proyectos que han sido presentados ahora, en este 2017. ¿Cuál es el compromiso de DirecTV y Premios Latinoamérica Verde? Mira, más allá de poder comunicar toda esta gran iniciativa y estos proyectos a nivel regional, nosotros en DirecTV es súper importante el tema de la sostenibilidad. De hecho, nosotros hacemos la medición de huella de carbono mensual y trabajamos desde la parte interna con los colaboradores, en temas de reciclaje, creando conciencia. Porque creemos que si empezamos a hacerlo internamente, ellos a la final son nuestros embajadores para que empecemos estas buenas prácticas y cada vez las vayamos sumando. Entonces, lo mismo pasa con Premios Latinoamérica Verde. Para nosotros, al ser el aliado en comunicación, la idea es poder comunicarle, no solo a nivel, como te dije, nacional, sino a nivel regional, toda esta conciencia que la gente cada vez tiene más sobre el medio ambiente. Se está tomando y se demuestra y se refleja, como lo decía Camila, pues en este incremento de las propuestas a favor del medio ambiente. Gracias Camila por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ti. Por compartir con nosotros esta excelente iniciativa también de DirecTV. Y si ustedes, amigos televidentes, quieren ver nuevamente esta entrevista, recuerden, yo los invito a ingresar a nuestra página web www.telerama.sev con toda la información que ustedes necesiten, una página web renovada totalmente para ustedes.